Hola que tal sean todos bienvenidos mi nombre es Matías González y hoy les voy a enseñar cómo poder realizar lo que es una ampliación de sus fotografías mediante dos métodos utilizando Photoshop. En estos métodos el primero que vamos a realizar es para realizar una ampliación en lo que sería un sector solo de la fotografía para poder trabajar únicamente con esa parte o simplemente hacer una ampliación de algo que querramos mantener en la fotografía y descartar el resto del entorno. En el segundo método lo que vamos a hacer es duplicar lo que es el tamaño de la fotografía por ejemplo en este caso estamos trabajando con una imagen de 640 x 427 y la vamos a dejar de 1280 x 854 así que sin darle mucha más introducción vamos a comenzar. Cabe aclarar que para este tutorial vamos a utilizar la versión de Photoshop 2021. Como les mencionaba hace unos momentos lo primero que vamos a hacer es realizar la ampliación de una zona de la fotografía pero manteniendo la proporción original de la fotografía en la que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando una fotografía de 640 x 427 píxeles y no vamos a modificar lo que es la resolución original sino que únicamente vamos a hacer una ampliación de lo que sería por ejemplo en este caso el rostro multiplicando por 2 lo que es su medida o su tamaño mejor dicho. Para esto lo primero que vamos a hacer es venir a desbloquear la capa vamos a venir a filtro filtros neuronales que nos brinda Photoshop 2021 vamos a venir a super zoom luego de esto venimos a la lupita al símbolo de más vieron que ya nos marca un x 2 aquí movemos a lo que es el reajuste de la imagen o la muestra como pueden notarlo aquí tenemos un poquito de granulado un poco de ruido que se genera por la ampliación esto lo podemos modificar venimos primero a lo que es eliminar los artefactos JPYG vieron estos colores esta aberración que se ve por aquí en lo que es el pelo y acá sobre el borde si nosotros seleccionamos la casilla esperamos que cargue y vieron que se fue en caso de que la fotografía quede con ruido todavía por la ampliación podemos venir seleccionar lo que es la casilla reducción de ruido como pueden ver lo que es el desenfoque del fondo ha quedado mucho más prolijo pero también tenemos la cara un poquito pastosa con bastante pérdida de detalle esto ustedes pueden manejándolo mediante los controles ya sea para izquierda para bajar lo que es el efecto de la reducción del ruido o en caso extremo subirlo en este caso lo voy a dejar en tres nomás podemos darle un poquito más de enfoque a lo que es la fotografía y como última nos da la opción de mejorar los detalles de la cara que en este caso como la fotografía no posee mucho detalle no nos aplica la gran mejoría o la gran modificación una vez de que nosotros sintamos que estamos cómodo con el resultado le vamos a dar a salida y acá elegiremos cómo queremos que se exporte a nuestro lugar de trabajo lo que es la fotografía actual nos da la opción de hacer los cambios en la capa actual duplicar la capa duplicar con máscara de capa capa nueva o filtro inteligente en este caso yo elegí filtro inteligente le voy a dar ok y una vez cargado vieron que nos transformó en la capa en objeto inteligente y nos aplica el filtro si nosotros ocultamos el filtro tenemos la fotografía original y al mostrarlo tenemos la ampliación volviendo al comienzo ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte de la ampliación o el segundo método para el segundo caso que esto es duplicar lo que es la resolución de la imagen recordemos que estamos trabajando en una foto de 640 x 427 y nos va a quedar una foto de 1280 x 854 para esto como hoy vamos a venir a desbloquear la capa para no olvidarnos luego vamos a venir en el caso de windows porque en el caso de mac no recuerdo bien los nombres del menú pero en el caso de windows vamos a venir a edición preferencias previsualizaciones de tecnología ustedes lo que tienen que hacer es buscar la opción de preferencias y luego previsualizaciones de tecnología se aseguran de tener marcada lo que es la casilla de activar conservación de detalles 2.0 tras aumento de escala esto lo que nos va a permitir es que los detalles queden grabados y no se pierdan al momento de hacer la ampliación y le va a facilitar las cosas a photoshop para reconstruir los píxeles que se necesiten al duplicar lo que es la capa o triplicar o el aumento que le vayamos a hacer vamos a darle ok vamos a venir a imagen vamos a venir a tamaño de imagen una vez abierto lo que es el menú del tamaño de imagen acá lo que vamos a hacer es asignarle nosotros el valor de lo que es la fotografía que queremos tener o el tamaño mejor dicho que queremos tener en este caso nosotros lo que queremos hacer es duplicar por ende le vamos a dejar un valor de 1280 y automáticamente nos queda el valor de la anchura de 854 esto es porque tenemos aquí al costado lo que es la cadenita marcada si nosotros la desmarcamos esa proporción ya no va a estar en caso que nosotros modifiquemos algo por ejemplo 1300 vieron que la proporción ya no se modifica vamos a volver 1280 clickeamos la cadenita cosa que queden ambas encadenadas y la proporción se mantenga si nosotros vamos moviendo en la previsualización vamos a ver cómo estaría quedando y acá vieron que nos tenemos marcado lo que es la casilla de remuestrar conservar detalles 2.0 que eso es lo que activamos en el paso anterior y nos da la opción de reducir el ruido que genera la ampliación esto lo vamos manejando a criterio personal dependiendo el resultado que tengamos y lo que estemos buscando en mi caso en 45 lo voy a dejar porque si lo aumento ya estaría empastando demasiado la fotografía y si lo dejo en 0 vieron que el ruido se nota bastante principalmente en lo que es la cara de la modelo le damos ok vamos a checar el zoom porque la fotografía no se nos fue un poquito de pantalla y como pueden apreciar aquí abajo tenemos lo que es la medida de la fotografía efectivamente pasamos a tener una fotografía de 640 x 427 a 1280 x 854 espero que les haya sido de utilidad este tutorial que hayan aprendido algo nuevo que simplemente recordaron algo algo que capaz habían olvidado si es así no olviden dejar su like compartir y comentar que de esa forma estarían ayudando enormemente al canal principalmente con los comentarios recuerden que los comentarios son la única manera que nosotros tenemos como creadores de contenido de saber si el vídeo les está gustando y si la temática también así que no duden de dejar sus sugerencias o consultas a través de la cajita de comentarios o la pestaña comunidad sin nada más que decir yo me despido y los estaré viendo en el siguiente tutorial chau chau